¡Muy buenas! ¿Qué pasa, cosmonautas? ¿Todo bien? ¿Todo de booty? Espero que sí. Hoy vengo a hablaros de un cómic que tenía muchísimas ganas de leer y del que no se ha parado de hablar en las últimas semanas en las redes sociales. Así que ya sabes, te quedas a verlo hasta el final y así te enteras de qué va todo esto. Por cierto, yo soy David García y esto es Cosmic Comics. Bienvenidos a Cosmic Comics. Bueno, pues ya tengo en mis manos el Ash de Sara Soler. Fui a por él el mismo día que salió. Una maravilla que ha publicado Astiberry. Mira qué portada y qué contraportadas más chulis. Es un cartoné, un poquito más pequeño que un comic book, tiene 144 páginas y cuesta 18 euros. Y bueno, pues Ash, es una historia de amor preciosa en la que la autora, de forma autobiográfica, nos cuenta la historia con su pareja, Diana, y la transición de género de esta. Una historia llena de humor, absolutamente didáctica y divulgativa, muy, pero que muy cuqui, fresquita, adorable, necesaria y divertidísima. Está escrita en clave de humor, rebosante de ternura, pero incidiendo también en las dificultades a las que se han tenido que enfrentar Diana y Sara, tanto a nivel individual como a nivel de pareja. Un esfuerzo por dar visibilidad a una realidad que aún hoy en día supone una serie de complicaciones debido a la sociedad en la que estamos. Este, para mí, es uno de los muchos puntos fuertes que tiene esta historia. Como es capaz de hacernos empatizar con una situación así, y como nos hace darnos cuenta de que nuestra realidad, o mi realidad al menos, es muy distinta de las personas que no encajan dentro de lo normativo. Tal y como nos dice la autora, en un país muy, muy binario, Sara y Diana vivirán la transición de género de esta última. En una historia que nos describe de una forma muy generosa todas las situaciones y los prejuicios a los que se han tenido que enfrentar, en este caso juntas. La identidad personal y de género, el autoconocimiento, el descubrimiento de la orientación sexual, la resiliencia y la tolerancia, son temas recurrentes en esta obra, que nos permite acompañar a estos dos personajes que trascienden el papel y la tinta. Un estudio preciso y perfectamente argumentado, que lejos de pretender ser un dogma, se nos presenta como una historia personal, como una serie de vivencias que la autora y su pareja deciden compartir con nosotros, para que a través de sus ojos podamos observar y comprender una realidad que poco a poco comienza a ser un poco más visible. El viaje junto a Sara y Diana es un viaje lleno de altibajos emocionales, un viaje sincero en el que la autora desnuda su alma y nos muestra todos sus demonios, interiores y exteriores, a los que se han tenido que enfrentar durante estos últimos años. Pero es que además es un cómic muy bien escrito y muy bien dibujado. Una obra con una narrativa suelta y eficaz, un humor inteligente y emotivo que no deja de lado los aspectos más oscuros de una situación así, y un amor por el medio que sólo los mejores son capaces de transmitir. Más allá de la temática que trata y de lo necesario y pedagógico de toda esta historia, es que estamos ante una obra que en lo técnico es también una maravilla. Vamos, vamos a echarle un vistacillo al cómic. El dibujo y el color son sencillamente deliciosos. Vemos una influencia manga y cartoon bastante evidente, pero con un trazo muy personal y un uso del color que, bueno, más allá de lo simbólico, funciona a la perfección y es bonito que te cagas. Digo simbólico porque el uso del celeste, el rosa y el blanco es algo premeditado y que además hace de este cómic una auténtica bandera por los derechos de las personas trans. Bajo mi punto de vista, un gesto brillante y que le da un valor artístico añadido a toda la obra. Me encanta la expresividad de sus personajes. Sus sonrisas, sus angustias, sus gritos, sus conflictos. Los chivos expiatorios, todo perfectamente diseñado a partir de un trazo y un estilo que tiende a lo cookie y que resuelve, bueno, pues de una forma maravillosa. Tenía muchísimas ganas de leerlo y había mucho hype desde cierto sector comiquero. Y bueno, pues desde luego no me ha decepcionado en absoluto. Más bien, al contrario. A pesar de llegar a él con unas expectativas elevadísimas, bueno, me ha llegado a sorprender bastante. Ha conseguido conmoverme página a página. Me ha sacado un montón de sonrisas, me he reído, me he enfadado, me he puesto triste. Y bueno, pues todo con un rollo bastante positivo que también creo que es un acierto. De la mano de Sara y Diana, que bueno, como ya he dicho, han decidido compartir de una forma tan generosa con nosotros su historia. Además de ser una temática y un estilo, ¡Cookie Power! Que personalmente me llaman mucho la atención, me ha parecido muy interesante todo lo que rodea a esta obra. Ash empezó como un fanzine de apenas 28 páginas y tras varias reimpresiones, ha tomado forma y se ha desarrollado en esta obra que ha decidido publicar a Stiberry. Me ha encantado la forma de contar las cosas con la que me he encontrado. La sinceridad, el cariño, el respeto y la elegancia con la que está descrito todo. La forma en la que nos presentan el odio y los prejuicios con los que han tenido que lidiar a diario. Me ha emocionado muchísimo ver cómo su entorno personal más cercano ha aceptado esta situación que poco a poco van descubriendo entre las dos. Sencilla y honesta, divertida, emocionante, tierna, valiente, me quedo sin adjetivos para calificar una obra que debería estar en el programa de estudios de este país. Un cómic que se debería leer y se debería estudiar en las escuelas. Una obra muy importante y muy necesaria, que visibiliza una situación que entra en conflicto con esa visión que tenemos ahí programada en la mollera y de la que es tan complicado ir desprendiéndose poco a poco. Un alegato a la tolerancia y la diversidad, a la libertad, a la libertad con mayúsculas. La libertad de poder ser lo que eres en realidad. Casi un manual que te lleva paso a paso a comprender algo mejor. Una situación que todavía hoy es bastante más complicada de lo que debería. Yo desde luego he aprendido un montón. Me encantaría que llegara un momento que ante una obra así como el as de Sara Soler solo habláramos de la calidad de su factura, de lo cuqui, lo tierno y lo divertido que es. Pero por desgracia todavía hoy hay que remarcar lo necesario de la publicación de este tipo de obras. Además, bueno, con el respaldo de una editorial como Astiberry. Sí, As es divertidísimo, inteligente, adorable. Pero también es un canto a favor de la tolerancia, la diversidad y el amor. A mí desde luego me ha conquistado. Por todo el corazón con el que está hecho. Y bueno, porque el resultado tiene una calidad indiscutible. Así que nada, por hoy ya me despido. Eso sí, si es una temática que te llama la atención, deberías ir a por as de cabeza. Y si no te llama mucho la atención o incluso te produce un cierto rechazo, también deberías leerla. Que eso, que salimos ganando todos. Así que nada, leed muchos cómics e intentad ser felices. Y que le da de un bal... ¡Bal... 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 Gracias por ver el video.